Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a Yo Soy 2013. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Paoli. Ya señalé a tu amigo, pero ¿cómo te llamas? ¿Tú te llamas Paoli? Sí. Paoli. ¿Y? Yo soy Joao. Paoli y Joao. Son hermanos porque son bien parecidos. Somos gemelos. ¿Gemelos? Sí. Mira. Muy bien. ¿De dónde son, chicos? De la perla, callado. ¡Eso! Hoy día ha sido el día del callado, ¿ah? Sí. El día de callado, caballo. Ahorita está celebrando ahí. Y la próxima vez que llegue temprano a la grabación. Bien. Ah, y te trató con cariño. Ah, en principio. Cínico, cínico. Te estás parando fuera de la luz. Un poquito más allá. Y te dirige. Entonces, caballeros que han venido desde el callado, ¿a quién imitan el día de hoy? Solo que en la imitación creo que hay un problema. No me parezco. No creo que me parezca físicamente. Bueno, espera, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Bueno, si tú no te pareces físicamente, él seguramente que tampoco. ¿Cómo que se te ha dicho? ¿El otro sí se parece? Solo que nos faltaría, o sea, dos integrantes más del grupo. ¿Y tus padres ya no quieren tener otro par de gemelos? Ya no pueden, ya. No, ya está muy viejo, ya. No le digas. Ya. Estoy un poco perplejo. A ver, no se parecen. No se parece uno, no se parece el otro. Y el otro es evidente y les faltan dos. No. Entonces, ¿de qué trata esto? ¿A quién quieren imitar en Yo Soy? Al cuarteto de Liverpool. ¿Cuarteto de Liverpool? Exactamente. Les voy a decir con sinceridad que desde que empezó Yo Soy he estado rogando y pidiendo y deseando que aparezcan imitadores de los Beatles. No esperaba que esta sería la respuesta, pero desde ya les agradezco su presencia. Los queremos escuchar. ¡Suscríbete al canal! Paoli y Joao. Nos falta mucho para llegar a las voces y a la imitación. Obviamente, porque falta uno, falta uno más. Ah, por eso es, por eso es. Claro, y también trabajar en técnica vocal también. Sí, obviamente. Es por eso, chicos. Yo, lamentablemente, tengo que darles el primer no. Ah, normal. Si entendemos. Muchas gracias. Chicos, en realidad, para poder imitar a alguien en canto, lo primero es que hay que cantar. Y creo que ahí es donde está uno de los principales problemas. Clases de canto, clases de canto. Y a partir de ahí, una vez que descubran su propia voz, empezar a encontrar cómo imitar la voz de otras personas, como en el caso de los Beatles. Seguiré esperando por unos Beatles en Yo Soy, pero gracias por haber intentado. No se desanimen, chicos. Gracias por haber venido. No, muy bien, gracias a ustedes. Gracias.